La receta de hoy son unos fideos de ramen caseros y los vamos a hacer desde cero. No es una receta rápida, pero lo bueno es que tampoco es difícil. Te voy a enseñar qué ingredientes debes usar y todos los pasos para que te salgan bien. En este vídeo te vas a encontrar un poquito de todo. Te voy a enseñar cómo prepararlos, cómo cocinar los fideos y cómo conservarlos. Vamos, que es una guía completa de los fideos de ramen. Para hacer los fideos de ramen necesitaríamos harina y gansu. El gansu es el líquido que te enseñé ahora y es lo que hará que los fideos de ramen sean de ramen. Harán que estos fideos de ramen tengan una consistencia más firme y que sean más sorbibles. Para preparar el gansu necesitaríamos 200 gramos de agua, 5 gramos de sal y 5 gramos de carbonato de sodio. Seguramente no sabrás qué es el carbonato de sodio ni sabrás cómo conseguirlo. Si es así, no te preocupes porque ya lo tenía en mente. La forma más fácil y barata de conseguir carbonato de sodio sería hornear durante una hora el bicarbonato de sodio a 120 grados. Yo te recomiendo hornear bastante cantidad y guardarlo en un tupper. Así ya tienes para otras veces. Una vez lo tengas horneado, espera que se enfríe y ponlo en un tupper con mucho cuidado, sin tocarlo con las manos directamente. Vale, volvamos. Mezclamos bien el gansu y nos aseguramos que la sal y el carbonato de sodio se hayan disuelto bien. Para la cantidad de gansu que hemos preparado usaremos 500 gramos de harina. Vamos a ir añadiendo gansu muy poco a poco y mezclando a la misma vez. Lo de muy poco a poco, tómatelo al pie de la letra. Yo me puse un cronómetro y tardé unos 8 minutos sin añadir todo el líquido. Aunque este paso parezca tedioso y lento, te aseguro por experiencia que vale la pena. Los fideos de ramen son una pasta de baja hidratación y es clave repartir el gansu muy lentamente. De esta manera nos aseguramos que todos los granos de harina tengan la misma humedad. Si echáramos el líquido muy rápido, seguramente tendríamos pegotes de harina muy húmedos y otros pegotes que estarían totalmente secos. Si vas a hacerlo, hazlo bien y tómatelo como un ejercicio de paciencia. Ponte un par de canciones que te gusten y a remover sin parar. Como consejos, te recomiendo que evites hacer lo que voy a hacer ahora, que es poner el líquido y luego remover. Intenta mezclar de forma simultánea a la vez que añades el gansu. A medida que vayas removiendo, seguramente te darás cuenta que la parte húmeda se te irá acumulando en el centro y que la parte de los bordes estará más seca. Así que te recomiendo que mezcles la parte del centro con los bordes para que la humedad se reparta por igual. Una vez hayas añadido el gansu, enhorabuena porque ya lo tienes hecho, la parte difícil ya estaría. Vamos a mezclarlo por última vez, un poquito más. Y si ves que hay muchos tropezones grandes, pártelos en trocitos más pequeños. Como ves, la pasta de ramen es bastante seca y parece mentira que de aquí salgan unos fideos de ramen, pero sí. En este punto, si intentamos estrujar la masa, se juntará con bastante facilidad. Pero si la intentamos desmenuzar, también se desmenuza fácil. Vamos a poner nuestra masa en una bolsita de congelación y vamos a intentar sacar todo el aire de la bolsa. Yo te recomiendo que hagas como una especie de churro con las manos, ves enrollando y cierra la bolsa. Vamos a dejar que esto repose unos 30 minutos. Pasada la media hora, la masa se habrá sentado un poco, así que está lista para planarla. Vamos a abrir un poco para que entre un pelín de aire. Esto servirá para que la masa se estire con mayor facilidad y para evitar que la bolsa se rompa. Lo puedes estirar con la ayuda de un rodillo, pero yo lo voy a hacer de otra manera que a mí parece mucho mejor. Voy a poner la bolsita en otra bolsa de plástico por si acaso y ahora te voy a explicar por qué. Lo voy a aplanar con mi peso corporal y se aplana mucho más fácil y rápido. Le pongo una bolsita extra por si se rompe la bolsa, por si acaso. Este método de aplanarlo me parece mucho más divertido. Así quedaría la masa, tiene unos 8 milímetros de grosor y vamos a dejar que repose otros 30 minutos. En este punto la masa ya estaría lista, vamos a sacarla de la bolsa. Yo lo he intentado varias veces por las buenas y en ninguna he podido, así que voy a sacrificar la bolsita. Ya hemos llegado a la parte más divertida de esta receta. Vamos a estirar la masa. Te aconsejo que tengas harina fina de maíz a mano para evitar que la masa se pegue. Vamos a partir la masa en tres partes para que sea un poquito más fácil estirarla. Con la ayuda de un rodillo vamos a ir estirando muy poco a poco la masa. La partimos de nuevo y volvemos a estirar. Cuando la masa tenga un grosor de unos 4 milímetros vamos a estirarla en la máquina de pasta. Vamos a empezar a estirar la masa y vamos a usar el nivel más grueso, que sería el nivel 0. ¿Ves que la masa está un poco rugosa? La masa aún no está lista, vamos a trabajarla un poquito más. Vamos a doblarla, aplanamos el lado por donde va a entrar la masa de nuevo y la volvemos a pasar por el nivel 0. Esto lo vamos a hacer unas tres veces más y poco a poco vas a ver que la masa va a salir cada vez más lisa. Una vez la superficie esté más homogénea y lisa, vamos a ir subiendo de niveles para aplanar la masa. Hazlo nivel por nivel, poco a poco. Yo aplané la masa hasta el nivel 4. Por cierto, te voy a dejar en la descripción la máquina de pasta que yo uso por si no tienes y quieres comprarte una. Una vez tengamos la masa estirada, la vamos a enharinar de nuevo con harina de maíz. Para este paso yo creo que es muy importante que os pongáis un delantal por si no queréis acabar así. Como yo. Para cortar los vídeos tendrías dos opciones. La primera sería cortarla directamente con la máquina. O si no, la segunda opción que es mi favorita sería cortar los vídeos a mano. Para esta segunda opción tendrías que doblar la masa sobre sí misma varias veces. Y poco más, con el cuchillo iríamos cortando muy poco a poco. Este paso me parece súper satisfactorio y además me gusta mucho más porque los vídeos quedan más gorditos. Y personalmente creo que tienen mejor consistencia. Y una vez lo tengamos solo nos faltaría enharinar con harina final y maíz nuevo. Este sería el resultado final de nuestros vídeos. Han quedado muy bien. Tenemos que estar muy orgullosos. Ya que nos hemos molestado en preparar bien la pasta, creo que saber cocinarla también es muy importante. Para cocerla calienta abundante agua y cuando ésta rompa a hervir añade los vídeos. Dependiendo del grosor de tus vídeos y de la potencia de tu fuego, tus vídeos tardarán más o menos en hacerse. Para que tengas una referencia yo los dejé hirviendo unos 3 minutos. Ve removiendo de vez en cuando para que no se peguen entre ellos. Mientras se cocinan puedes ir probando cómo están de cocción y cuando estén listos. A mí me gusta pasarlos por agua fría para parar la cocción y de esta manera me da tiempo para preparar el caldo de ramen y los toppings de ramen. Te recomiendo 100% este paso porque me parece un auténtico delito que se nos pase la pasta después de pasar tanto tiempo en prepararla. Cuando tengas el caldo y todos los toppings listos no hará falta que calientes de nuevo los vídeos. Porque con el propio calor del caldo se calentarán de nuevo. ¿Cuánto se conservan y cómo conservarlos? Yo te recomiendo que los pongas en un tupper y los conserves en la nevera. Estos vídeos aguantan perfectamente unos 3-4 días. Y este sería el resultado final de los vídeos de ramen. Y si te preguntas si vale o no la pena hacerlos en casa pues yo creo que depende. Si nunca has preparado ramen en casa desde cero, la primera vez que los prepares yo te recomiendo que compres los vídeos porque me parece mucho más importante aprender a hacer un buen caldo, unos buenos toppings. Pero si has hecho más de una vez ramen en casa y te queda bien, yo creo que puede ser muy interesante aprender a hacer la pasta de ramen casera. Además queda muy rica. Y como siempre si te ha gustado el vídeo dale a like, comenta lo que quieras y no te olvides de suscribirte. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!